Cuando nosotros conversamos, para que nuestra producción conversó con ustedes, con las hermanas Peña, para que venían al programa, para conocer también su versión, ustedes nos pusieron una condición, que diéramos a conocer también alguna historia de gente que sí se había sentido efectivamente ayudada por las hermanas Peña. Una historia de gente que defiende las virtudes de las hermanas Peña. Es por eso que hicimos esta nota que la queremos presentar para ustedes. Es el caso de Jimena Guerra. Esta es su historia. Yo no podía ni caminar. O sea, mal, mal. Yo no tenía vida. No podía ponerme zapatos con tacos, no podía ir a ningún lado. Y ahora sí, me siento bien. Prácticamente me habían desahuciado. Cargo como con 27 operaciones y me estaban dando como tratamientos paliativos. Pero lo que yo quería era una operación para que me sacaran esa hernia o ese tumor. No sé bien lo que es. Nos costó llegar a ella, sí. Costó porque igual tenían harta gente y todo. Pero llegamos. En diciembre del año pasado. Yo llegué a su consulta donde ellas atienden en muy malas condiciones. Usando faja, tomando otra mal. Horrible. Vale. Para mí fue emocionante. Para mí fue emocionante porque me dijeron cosas que solamente yo sabía nada más. Y las tenía como bien guardaditas en mi corazón. Hacen lo que sale siempre en la tele. Uno conversa con la señora Cecilia, le explica todo a ella. La otra señora, la Elizabeth, ella no sabe nada. Luego después ella entra, te toma la mano y empieza a contar todo tu vida, tus problemas, tus cosas. Insisten en rezar harto, hay que rezar harto. Luego me hicieron bañarme con un líquido y rezando todo el tiempo, Padre Nuestro y eso. Y luego cuando termina hay que ir al otro día a misa y comulgar. Y 15 días después uno tenía que ir a verlas como a un control. Y yo fui ahí y yo estaba excelente. Yo dejé de usar la faja, dejé de usar el tramal. Bueno, tengo claro, de hecho ella misma me dijeron que tenía que ir al médico para revisarme, para ver cómo había quedado mi cuerpecito por dentro. El tema de la hernia y eso a los tiempos después como que se empezó, no sé si achicar, encapsular, no sé. Pero ahora puedo caminar bien y todo. Los valores no los manejo, porque eso fue, lo pagó mi mamá, pero sé el valor de la consulta. Y aunque hubiese sido la cantidad que hubiese sido, valía la pena porque yo, insisto, me siento suerte. Me volvieron a la vida en el fondo eso. A mí lo único que me parece extraño y que hablen que eran de la oscuridad y todo eso, no, no fue así. Yo cuando vi el programa me dolió hasta la guata y dije, no puede ser, qué onda. Incluso a mi hermana chica en agradecimiento le regaló ese mismo rosario y que ella lo tiene cuando la van a ver. Ella tiene ese mismo rosario en la consulta. Cuando dijeron que era como del satán y que todo eso, nosotros quedamos, no, qué onda. De hecho siempre, hasta la última vez que la vi ella decía, acérquense a la iglesia, recen, eso. Hablaban todo el tiempo de Dios. Yo sí creo que su trabajo es verdadero. ¿Ustedes a ella le ayudaron también a través de la oración? ¿Había un trabajo de brujería, magia negra, no sé cómo se dirá, sobre esta mujer, sobre género de guerra? Sí, sí. ¿Y ustedes lo descubren? Sí, se descubre a través de revisar, como ella decía, tomarle el alma, revisar y ir diciéndole las cosas que ella siente, las cosas que ha vivido, que le han provocado algún trauma. Y otra vez después de una ceremonia que hacemos Cecilia y yo, y a ella se le pide que solamente rece, se va haciendo la limpieza del alma. ¿Cuánto vale esa limpieza del alma? No recuerdo el caso bien de ella, pero todo va a depender de lo que la persona tenga. Pero, aproximadamente. Ya, mira, para que especulen y todo, te voy a decir 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos. No te voy a decir el precio.